Estamos de vuelta, Domenica Zaporiti. Claro que sí, seguimos con más de combate y muchísima atención con esta buena recomendación. Neutrogena Ultra Sheer es de fácil aplicación y de fácil absorción. Su exclusiva tecnología Dry Touch permite una rápida absorción sin dejar sensación grasosa por lo que es ideal para luz en la cara y en el cuerpo. Ya lo sabes, Neutrogena Ultra Sheer, marca de protección solar número uno, recomendada por dermatólogos en Estados Unidos. Es increíble y te lo recomendamos aquí en Ecuador y en combate porque es lo mejor para tu rostro. Y seguimos con más de combate, Pollito. Gracias, mi Dome. Y bueno, seguimos con una excelente recomendación. Esta vez, si te gusta la música, te gusta la diversión, te gusta pasarla súper bien entre amigos, no dejes de escuchar Alfa Radio, la mejor música, la mejor diversión del país. Así que, Alfa Radio. Alfa Radio, más amigos. De la Sanfisica 98.5 FM, Guaya 104.1 FM, Panaví 107.3 FM, Azuay 104.5 FM. Alfa Radio, más amigos. Más música. Así es, Alfa Radio. Para bailar a los niños. Está rico, ¿no? Bueno, Tupiño quiere agradecerle a una niña que ha visto que en su pecera, en su pecera no tiene, no tiene pececitos. Así es. Y le ha regalado dos pececitos color naranja. Oh, qué lindo, qué lindo. Muchísimas gracias a esa niña que le acaba de regalar. Muchísimas gracias. Un saludo de cumpleaños para Elizabeth Johanna Zavala. Feliz día, corazón. Feliz día, todo corazón de todos los chicos de combate. Te queremos. Que cumpleaños a esa niña más. Y para alguien súper especial, José Lito Márquez, que hoy día salió José Lito Márquez, que salió en la nota sorprendente. Y pronto nos vamos a conocer, que es fanático de aquí de combate. ¡Jorge, recupérate! ¡Que te recuperes, Jorge! Nos despedimos, Jorito. ¡Nos despedimos, hombre! ¡Chao! Los máximos. Y esta noche, ¡ganaron el equipo! ¡Al fin! ¡Hala, hija! ¡Hala, hija! ¡Hala, hija! ¡Hala, hija! ¡Hala, hija! ¡Hala, hija! ¡Hala, hija!